hola apasionadas y apasionados del diseño y la confección mi nombre es Nadia Luz y me da mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes hoy vamos a aclarar algunas preguntas que me han estado haciendo hicimos el básico inferior que es el básico de falda infantil y me han dicho que si ya le pueden poner si lleva cierre o que si lleva resorte vamos a platicar que los básicos no son una prenda de vestir los básicos los hicimos con las medidas anatómicas de nuestra clienta o nuestro usuario y son una calca o una copia del cuerpo y después con estos básicos vamos a realizar transformaciones para hacer lo que ya sería una prenda de vestir cuando nosotros tenemos así este es nuestro plano del básico inferior infantil talla 4 no lo voy a cortar no lo voy a desechar este lo voy a guardar en una carpeta como evidencia voy a realizar todas las anotaciones que lleva y después lo voy a pasar lo voy a transferir a una cartulina a un papel más grueso una cartulina o utilizo este en méxico le llamamos le llaman papel caple o papel kraftsena también lo conocen bueno de este lado está en color blanco y aquí es un color café este es el que yo utilizo ya que tenemos así vamos a transferirlo de esta manera lo colocamos podemos utilizar un papel calca yo utilizo este que es color amarillo para que no tenga mucho pigmento lo ponemos con el pigmento hacia abajo entre nuestro plano del básico y el papel caple de esta manera nos podemos apoyar de una pesa y tomamos esto yo lo conozco como carrete le dicen carretilla o ruleta ruleta de sastre o carretilla y vamos a pasar por el contorno de nuestro plano para transferirlo hacia el papel caple así vamos a marcar de esta manera todo el básico inferior de falda es falda infantil talla 4 vamos recorriendo nuestro papel calca terminé de pasar la ruleta por todo el contorno del básico inferior infantil no se alcanza a ver porque es muy tenue pero yo sí puedo ver y ya podría yo recortar pero para que ustedes vean mejor lo voy a marcar con un plumón de esta manera lo marqué con un plumón negro para que ustedes puedan apreciar mejor puntos importantes la altura de cadera la marque marque la pinza y alargue la pinza hasta la parte inferior así quedan nuestros patrones básicos el patrón básico no es una prenda de vestir el patrón básico es un plano bidimensional que fue hecho con las medidas que le tomamos a nuestra niña que posteriormente con ajustes con transformaciones con pinzas con desahogos con todo lo que lleva el diseño se va a transformar en una prenda que va a vestir un cuerpo en tercera dimensión un cuerpo en 3d entonces este vamos a recortarlo como les dije no lleva costura se recorta y con él se hacen las transformaciones vamos a realizar algún ejercicio para que les quede un poquito más claro si tienen alguna otra pregunta me la dejan por favor una vez que ya lo tenemos recortado este es el delantero este es el posterior estas son unas pinzas o unas si pinzas se llaman asher o es para hacer aplomos o muescas también se le conoce vamos a hacer aquí para marcar que esta es la altura de la cadera en esta parte de aquí de la pinza hacemos lo mismo con el posterior, marcamos y marcamos vamos a marcar también esta parte de aquí abajo cuando ya los tenemos de esta manera yo les hago una perforación con con esta perforadora manual les coloco un ganchito y así los almaceno con su ganchito para cuando los necesite ya está también me preguntaban que por qué la pinza posterior tenía una medida y por qué la pinza delantera tenía otro no hay una regla que diga que las pinzas deben de ser de tal manera o de tal medida las pinzas es un recurso que nosotros podemos emplear según la necesidad del diseño nosotros podemos darle la medida que nosotros necesitemos o que necesite el diseño les voy a hacer un ejemplo ahorita ya les dije este es el básico no tiene costuras esta es una copia o una calca del cuerpo de nuestra usuaria ya lo tenemos así cuando nosotros necesitamos el modelo que nos pide nuestra usuaria o que vamos a hacer nosotros para comercializar pues empezamos a hacer las transformaciones yo les voy a poner aquí un ejemplo bien rápido para que podamos seguir con los demás básicos ahorita este yo pensaba darles todos los básicos que los tuviéramos en el plano bidim este bidimensional en nuestro plano y después los pasáramos a papel caple o kravsena pero como me estaban teniendo muchas dudas y preguntas que si ya le podían poner cierre o como lo cosían por eso decidí explicarles esto y ya después nos vamos a ir haciendo todos los básicos que nos faltan el básico de pantalón y el básico superior y básico de manga siempre por lo regular hacemos una línea de apoyo una línea base o línea guía les muestro me imagino que a lo mejor ya lo han trabajado ya saben que hay una técnica que se llama pivoteo el pivoteo de pinza muchas veces pensamos que el pivoteo nada más se hace en la parte superior del cuerpo para el área donde está el busto pero no es así también se puede hacer en la parte inferior que es la falda con un punzón vamos a abrir el punto de nuestra pinza de esta manera tenemos nuestra línea base colocamos nuestro patrón básico inferior de falda voy a hacer una rotación o un pivoteo de pinza para abrir voy a marcar desde la parte superior lo voy a hacer con negro para que vean mejor desde la parte superior voy a marcar hasta aquí una forma en la que yo trabajo para entender mejor y que a lo mejor a ustedes les haga más fácil a cada brazo de las pinzas yo les pongo un número el que está el primero sería brazo número uno brazo número dos y brazo número tres voy a marcar hasta donde está mi brazo número uno me voy a la parte inferior y marco hasta donde tengo esta línea que escuadré mi pinza ahí y una vez que tengo marcado pongo mi punto de anclaje o mi pivote donde está mi pinza de esta manera pueden ver bien ahí y que voy a hacer voy a a rotar mi básico de tal manera en que mi brazo número tres quede en la posición número uno de esta forma y continúo marcando marco el costado marco la altura de pinza perdón es la altura de cadera me equivoqué marco hasta la altura de cadera sigo marcando todo el costado marco la parte inferior hasta llegar a esta marca y ahí termino muy bien aquí vamos a marcar la altura de cadera también en el frente porque nos va a servir como guía ahí me faltó eso retiro mi básico esto es mi básico para eso me sirve para hacer transformaciones ahora ya estoy dándole diseño a esto si se dan cuenta desaparecí la pinza que estaba aquí la cerré y mandé la amplitud a la parte de abajo y de esa manera ya tengo una falda en línea A para mi niña voy a marcar para que ustedes vean que tanto fue lo que abrió ahí esto esto fue lo que abrió mi falda al cerrar la pinza de aquí al rotarla yo eliminé la pinza de cintura y la mandé aquí abajo para darle amplitud y ya nada más lo que hacemos es rectificar largos desde nuestra línea de cadera por el centro frente mido hasta la parte inferior son 25 y medio rectifico que tenga lo mismo si lo tiene y entonces ya puedo cerrar para darle diseño a esta faldita y ahora ya tengo una falda en línea A si lo que quiero es más volumen lo que hago es aquí puedo sacar 5 centímetros más por lo que yo decida y pierdo hacia donde está la cadera corremos 5 centímetros aquí si queremos darle más amplitud y perdemos aquí a la cadera que no se forme ningún vértice afinamos bien y ahí tenemos la transformación a una falda en línea A han visto estas falditas que llevan aquí botones pues entonces nada más le aumentamos aquí para que sea un cruce para que lleve le damos vamos a darle 6 centímetros para que doble bueno damos 3 y 3 y aquí pues puede llevar los botones nosotros elegimos cuantos y a que separación solamente es una pequeña explicación de lo que podemos hacer con los básicos con estos básicos podemos hacer falditas largas falditas escolares las faldas que tienen aquí yo lo conozco como canesú en la parte de aquí y ya en esta parte de aquí le podemos poner una faldita circular un sinfín de transformaciones pero quería que quedara esto claro los básicos no son una prenda de vestir los básicos son una calca del cuerpo de nuestra usuaria que después mediante diseño vamos a transformarlo en lo que ella quiera vamos a usar los recursos de el que usamos ahorita de pivoteo de ajuste de agregar pinzas de agregar cortes bastantes recursos que hay para modificar a esto que estoy haciendo aquí esto que ya está aquí se le llama trazo plano este trazo plano tampoco se rompe no se tira no se desecha sino que después se pone un papel encima que puede ser papel micro yo lo conozco como papel micro y vamos a hacer algo que se llama despiece donde ya por separado vamos a calcar si son varias piezas se calgan por separado y vamos a poner señalizaciones la simbología la nomenclatura si ustedes tienen paciencia poco a poco les iría explicando para no hacer las bolas pero quería que esto quedara claro que los básicos no son prenda de vestir a este que hicimos no le van a poner cierre no le van a poner botón no van a hacer esto es para que hagamos transformaciones y ahora si a la transformación ya vamos a decir pues aquí lleva botones lleva un cierre lleva resorte o es de licra vamos a empezar a hacer transformaciones entonces espero que haya quedado claro voy a mostrar rapidito algunos ejemplos más para que me puedan entender mejor entonces este ya lo tenemos le ponen su nombre le ponen todo 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 lo que lleva como lo hicimos lo van a doblar van a comprar una carpeta si pueden comprarla y si no les voy a mostrar las dos formas en que yo guardo mis documentos o mis evidencias siempre ha sido así desde que inicie a estudiar tengo carpetas de más de 15 años luego se las voy a enseñar esta es una carpeta de evidencias esta es una carpeta de camisa pueden comprar bueno es un recopilador y ahí ir llevando todos sus todos todos sus apuntes todo lo que vamos llevando en el pequeño curso que estamos tomando aquí les voy a mostrar permítanme no lo bajé aúch aúch tal vez no se alcance a ver bien porque está con lápiz lo hice con lápiz de puntilla este es mi plano bidimensional del básico superior masculino una vez que yo hice mi plano hice el mismo procedimiento y lo pasé no se dan cuenta lo tengo guardado no se desecha lo pasé a papel caple y después me parece que aquí lo tengo son tantas cosas que aquí me parece aquí está me parece este es mi trazo plano de una camisa para caballero talla 38 sé que esto es un poquito más técnico pero también me gustaría que ustedes aprendan a hacer este tipo de trabajo porque en muchas empresas se los pueden pedir este es y después se hace el despiece que también también lo tengo pero no se preocupa aquí no se preocupen este despiece como es tan bueno es mucho más grande lo tengo aquí separado si yo voy a hacer para una producción más grande también lo puedo pasar en papel caple papel kraftsena para hacer el tizado, los tendidos pero yo lo tengo así porque mi taller es pequeño y trabajo sobre medida entonces pero aquí está todas las piezas todo el despiece que pertenece a ese diseño con todas sus anotaciones como les digo pues esto es algo más técnico pero es algo muy apasionante a mí me gusta mucho tengo todas las anotaciones está la de medida su ficha técnica aquí está la ficha técnica yo antes tomé un curso para aprender a hacer esas fichas técnicas yo antes las hacía de manera más sencilla o las hago de manera más sencilla porque mi taller es pequeño les voy a mostrar aquí quisiera mostrarles tantas cosas yo me dedico principalmente a realizar vestidos para niña para niña vestidos de 15 años y bueno de ceremonia bautizo comunión eso es algo que a mí me gusta bastante entonces estos son mis básicos yo los pasé a aquí le de bueno no sé se les dice mica en mica y hago igual hago mi transformación hago mi trazo plano y tengo mi set del diseño yo le llamo set del diseño a todo el despiece e incluyo una fotografía este es el vestido esta ficha técnica que tengo aquí es de este vestido tengo todas las piezas que componen el vestido y en la ficha técnica yo las hacía de esta manera para mí entendibles o sencillas incluye materiales qué materiales ocupé cómo se llaman qué proveedores con qué proveedores lo compré un pequeño boceto de lo que es el vestido después el despiece lo que lleva porque es importante porque muchas veces se nos olvida cuánta tela compramos cómo fue que este moño nos quedó tan bonito y cómo lo hicimos entonces yo todo trato de llevarlo registrado qué tanto de material ocupe y la preparación procedimientos pero realmente si se dan cuenta pues es una ficha técnica pues funcional o muy sencilla pero que a mí me ha sido muy útil y las guardo estos que son vestidos pequeños o de niña todos los tengo así acá tengo uno que es de bautizo me parece ajá igual pongo muestras de tela muestras de tela el boceto y así llevo todo si no tienen para un recopilador o una carpeta pueden utilizar estos folders o se llaman sobres perdón sobres y de esa manera aquí tengo otro ejemplo este ya se los puse en la página es un corset que hice para caballero de la misma manera hice igual tengo los básicos los pase a un papel más aquí está este es el trazo plano lo tengo aquí para cualquier referencia para cualquier aclaración que alguna duda que me surja puedo recurrir a mis evidencias el despiece el despiece ya lleva costuras este ya está listo para tender y cortar este lo hice en papel bonk pero también lo pasé a papel caple que es este de aquí que yo le llamo moldería del diseño o set del diseño igual son todas las piezas ya tienen simbología y nomenclatura igual están perforados para colgar con un dibujo de lo que es el diseño y de esta manera trato de mantenerlos ordenados y que no se me maltraten y anotar todo algo que yo les voy a recomendar es que anoten todo 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 porque después nos sirve para ir aclarando dudas yo hago mis muestras también ahora está cerrado porque para que no se salgan esto es de la camisa tengo puños cortañuelas el cuello ojalá ya si puedan llevar su carpeta y tengan paciencia poco a poco iremos avanzando ahorita ya tenemos lo de la falda que realizamos nuestra faldita de esta manera por favor el que hicimos que es nuestro plano bidimensional no lo rompan traten de hacerlo bien limpio y bien entendible y lo guardan sea en un sobre lo van a rotular que de que curso es con quien lo están tomando o como ustedes si lo identifiquen mejor y adentro meten ese plano bidimensional perdón o si pueden comprar un recopilador ahí van llevando todas las evidencias espero que haya quedado un poquito más claro de las cosas que me preguntaban y vamos a continuar con el básico de pantalón igual vamos a hacer el plano bidimensional después lo vamos a pasar a un papel más rígido y después vamos a hacer el básico de la parte superior y después el de manga y una vez que tengamos todos nuestros básicos listos empezamos con transformaciones tengan paciencia no sé les aseguro que lo estoy haciendo con toda la mejor intención y me gustaría mucho ver sus trabajos ver que me muestren sus evidencias porque eso me motiva bastante así que gracias y a ponerle mucho empeño hasta luego